Ellos son los padres de Matías y Milán Jerónimo, gemelos quienes nacieron hace dos meses, mismo tiempo que llevan intervenidos en la clínica Magdalena por complicaciones cardíacas. Además, a la espera de ser revisados por una especialista para saber con certeza qué es lo que realmente tienen. Pero su EPS Comeba aún autoriza esta remisión para ser trasladados a un centro de mayor nivel. Yo tengo dos bebés, me nacieron prematuros, y desde ese entonces los niños ingresaron a UCI por su prematurez y todo eso. Están necesitando ser remitidos para una clínica de tercer nivel donde cuente con donde haya un cardiólogo pediátrico para realizarles un ecocardiograma o que ellos allá miren lo que están haciendo acá y eso, llevarles un control y todo eso, ellos necesitan eso. El temor más grande de esta madre es lo que le pueda pasar a sus gemelos. Ya que sea demasiado tarde para que sus bebés sean intervenidos. Ellos necesitan ser vistos urgente, con urgencia. Mire, yo prácticamente ya vivo aquí en la clínica, todos los días yendo y viniendo. Y nada, una zozobra de que de pronto una llamada o algo, no, no pudieron aguantar. Como me dijo, les llegan a dar, a sus hijos les llega a dar otra falla. De pronto no puedan aguantar. Entonces ese es el miedo que me da a mí de todo lo que nos ha tocado pasar para venir de pronto a poder pasar una tragedia. Hoy piden la ayuda necesaria a los entes del Estado para que sus hijos sean intervenidos lo más pronto posible. Mediante un comunicado de prensa, Comeba asegura que está a la espera de disponibilidad de cubo para remitir a los niños. El documento manifiesta. Se ha realizado la gestión de referencias en diversas instituciones que cuentan con la especialidad para atender su requerimiento médico, pero la fecha sin disponibilidad de cubo para recibir a los pacientes, por lo que nos encontramos a la espera de respuesta por parte de alguna de estas IPS para gestionar su traslado y dar continuidad a su tratamiento, dice el comunicado. En ese documento la IPS además asegura que los menores están estables y que tan pronto haya disponibilidad de cubos, se harán los trámites necesarios para el traslado. Mientras tanto, familiares aseguran que están cansados de estas respuestas, que son las mismas que se han hecho desde hace dos meses. Siguen clamando una pronta solución, pues de esa remisión depende que Matías y Jerónimo sean intervenidos y tratados médicamente lo más pronto posible.